Muy bien, gracias a ellas. Buenas tardes también para ti. Y la Corte Constitucional admitió a trámite uno de los pedidos que busca dejar sin efecto la entrega de las 268 amnistías. Los representantes de la Asamblea fueron ya notificados de la decisión. El 10 de marzo, 99 asambleístas votaron a favor de entregar 268 amnistías. Hubo polémica porque algunos denunciaron que el Parlamento concedió perdón también a personas denunciadas por tráfico de tierras. Secuestro. Y a quienes fueron vinculadas con las protestas de octubre de 2019. A la Corte Constitucional llegaron varios pedidos. Uno de ellos fue admitido a trámite y busca dejar sin efecto la entrega de esas amnistías. Los casos están analizados caso por caso. De lo contrario no podían haberles dado la amnistía. Existen argumentos que serán debidamente justificados ante la Corte Constitucional si es que así lo amerita. En 15 días, tanto quienes defienden la entrega de esas amnistías como quienes cuestionan esa decisión deberán presentar sus argumentos en la Corte Constitucional. Algunos legisladores dicen que esa decisión provoca impunidad. Nosotros en el caso de las amnistías tuvimos una postura clara. Nosotros no podíamos avanzar en un proceso de amnistías que tenía más de 43 elementos que no tenían ninguna validez para que puedan generarse los procesos de amnistía. Y que en función de ello se tienen que evaluar realmente si se generó un proceso de amnistía. Entre quienes recibieron las amnistías están Leonidas Issa, Jaime Vargas, Paola Pavón y Virgilio Hernández. El presidente de la comisión que tramitó esos pedidos dice que defenderán esa decisión. No hay una violación en ese sentido de inconstitucionalidad desde el informe presentado por la comisión. En medio de este análisis judicial en la Conalle anunciaron que presentarán otras solicitudes de amnistías. Eso todavía no se concreta. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Y la presidenta de la Asamblea tendrá que presentar esta semana sus propuestas de descargo en el proceso que busca su destitución. Cristian Hidalgo con el informe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí es confirmado el viernes a las 8 de la mañana la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Iori, tendrá que presentar sus argumentos de descargo ante la comisión que está evaluando su gestión y que a criterio de algunos legisladores, incluso del coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, busca la destitución de la presidenta. Esta mañana, Santiago Salazar, justamente el coordinador jurídico del Parlamento, volvió a cuestionar el desarrollo de ese proceso. Escuchemos. El hecho que relata el asambleísta Luis Esteban Torres, Torres creo que es, o Torres Cobo, básicamente se refiere al hecho de que cuando se hubo la apelación había como 30 o 40 personas que levantaban la mano. Y el que más gritó entenderíamos a decir del asambleísta que es el que apeló. Y así no se sujeta o no es el procedimiento legislativo en una parte. Y con lo relacionado al tema del tratamiento de los proyectos de ley, hay que tomar en cuenta que la función y atribución de la presidenta es convocar dentro de los 30 días, de acuerdo al artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no es tratar los proyectos de ley. El tratamiento le corresponde al pleno de la Asamblea Nacional, no a la presidenta. Bien, ese mismo día el asambleísta Esteban Torres tendrá que presentar los argumentos que tiene para pedir la destitución de Guadalupe Iori y han sido convocados también algunas otras personas vinculados con el tema jurídico de la Asamblea Nacional y de las secretarías del Parlamento Ecuatoriano. Es lo que podemos contarles desde el Palacio Legislativo. Obviamente en la tarde ampliaremos los detalles.